Vengo de Chilecito, Rioja. Y vinimos con un grupo de 10 compañeros al Campus Party. Un grupo totalmente diferente que nunca me había imaginado. Increíble, los talleres, los desafíos y las charladas, muy buenas. Compartimos ahí con los chicos. No tenés una duda, le podés preguntar a alguien como que siempre te ayudan. Y la verdad que nos ayudó mucho para el futuro si queremos emprender algo. Yo quiero ser ingeniero industrial. Quiero ser ingeniero en sistemas de información. Quiero ser ingeniero agrónomo. Quiero ser ingeniero industrial. Gracias por ver el video.